Casi siempre el hijo va a hacer lo que vio hacer al padre. Y cuando él vio que Abraham se había ido, el padre de él, para Egipto, él quiere hacer lo mismo. Y hay cosas que hicieron nuestros padres que tú no lo tienes que hacer. Tú no tienes que repetir los mismos patrones, porque si tú repites los mismos patrones, vas a tener los mismos resultados. Ay, ay, ay. Sí, señor. Y cuando él pretendía irse para Egipto, Dios le salió de encuentro. Viene para acá. Todos los hombres y mujeres que están aquí esta mañana, que tienen propósito, en sus decisiones de promedio, pueden estar seguros que antes de tu cometer el error, Dios te va a salir en el encuentro. Amén, amén. ¿Cuántas veces Dios te ha parado cuando no has querido hacer algo? Y Dios te ha dicho, no me hagas, porque no te vas a salir bien. Y si te rebelen lo hacen, te lo mandan. ¿Qué pasa? Que Dios le sale el encuentro a Isaac, y le dice, no te vayas para Egipto. Porque en esta tierra, en la que pisa tus pies, aquí, ahora mismo, donde tú estás, yo te voy a bendecir. ¿A quién te lo estás hablando yo esta mañana? Aquí, 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 yo te voy a bendecir. Te voy a multiplicar y te voy a bendecir de gran manera. Porque yo le prometí a tu padre, Abraham, que en ti se iba a cumplir las promesas. Yo le prometí a tu padre, Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén.